Oiga, también lo dice muy claro Guillermo Valencia del PRI, contrario a lo que señala el secretario de gobierno de que todo va, pero si a todo dar, hay una vasta zona del Estado en donde no hay condiciones para llevar a cabo a plenitud un proceso electoral. Y así de claro lo dice también Guillermo Valencia. Hay PRIistas quienes antes militaron en ese partido que abonaron a la descomposición que hoy enfrentamos. Y yo quiero decirles que contrario a lo que dice el secretario de gobierno, creo que en una vasta zona del Estado no hay las condiciones para llevar a cabo a plenitud un proceso electoral. Entiendo perfectamente la situación. No es un problema nuevo. Es un problema añejo que está haciendo crisis y asumo el papel histórico que en su momento compañeros que gracias a mi partido llegaron al poder, tuvieron que ver para que esta situación se hiciera más compleja aún. En lugar de resolverse se hizo más complejo aún. Y como partido haremos lo que tengamos que hacer para que hacer para que se castigue a aquellos que abusaron del poder. Sin embargo, eso no quita una posibilidad de resolver las cosas.